La Bajaca El Guayo Sandy A una vez que tú, por tu cuento triste A una vez que tú, por tu cuento triste Ay, yo no estoy conforme por lo que me hiciste Ay, yo no estoy conforme por lo que me hiciste Ay, bueno, que me hiciste Yo no estoy conforme Yo no estoy conforme, no Ay, yo te late por obligación Ay, yo te late por obligación Ay, siempre ven los ojos Tu mala intención, ay, que te ven los ojos Tu mala intención, ay, tu mala intención Que te ven los ojos Suena, Ángel Guayacanes Enrico Quellones Música Ay, Alberto, fijo, te tengo feja Ay, Alberto, fijo, te tengo feja Ay, Alberto, fijo, te lo llevas La guapa se llena Ay, Alberto, fijo, te lo llevas La guapa se llena Ay, Alberto, fijo, te lo llevas Esta es la que puede Música Música Que la magua se acabe ya Diablo Sabre Lo que vi De Roma Producido Que me dijo que Dice que ya estoy consciente Que me dijo que Dice que ya estoy consciente Alguien es la que lo más quiere Alguien es la que he paciente Alguien es la que lo más quiere Alguien es la que el más siente Y el dedo Aquí Y saca Y Dos Luis 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!